En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Hammon usando Docker Compose. El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por SW Austin. En la descripción hay un link a SW Austin. Gracias. Ya estamos en el G-Tab de esta aplicación. Esto es para hacer un control de los gastos de un vehículo. Esta aplicación está en sustitución de la aplicación Clarkson, que ya no está actualizada. Hace cinco años que no se actualiza. Aquí tenemos bastante explicación de cómo funciona. Y aquí tenemos un Docker Compose, que es lo que vamos a utilizar en este caso. Aquí está en mi G-Tab. Yo lo he copiado y he hecho alguna modificación, como por ejemplo el puerto. He puesto 8200 como siempre. Tú puedes poner el que tengas vídeo o te interese. Copiamos esta URL. Nos vamos al servidor. Entramos dentro de la carpeta Docker. Y hacemos un JIT clone. Pegando esta URL que hemos copiado. Se nos descarga el JIT. Entramos dentro de la carpeta que se ha creado. Amount. Y ahí está nuestro Docker Compose. Podemos poner esto en marcha, como siempre, con Docker Compose. Am-D. Se nos descarga la imagen. Bien, y en el navegador ya estamos en un puerto 8200. Primero, vamos a ver que podríamos hacer una migración desde Carson. Pero vamos a hacer una instalación limpia. Nos pide un nombre. Correo electrónico. Correo electrónico. Correo electrónico. Una contraseña. La moneda que queremos usar. Se dan euros. Y a distancia en kilómetros. Perfecto. Bien, y ahora nos logueamos. Con los datos que hemos puesto antes. Y entramos dentro de la aplicación. Bien, está en inglés, pero es muy fácil. Primero vamos a ver los ajustes. Lo ponemos día, mes y año. Ya está en euros y kilómetros. Aquí podríamos cambiar el password. Guardamos. Aquí en Settings. Esto ya está cambiado. Podemos crear varios usuarios. Y cada vehículo, adaptarlo a un usuario o como nos haga falta, si tenemos una flota de coches. Bueno, vamos a crear un vehículo. Le ponemos a quien pertenece. Usuario, digamos. Bien, la matrícula del vehículo. La matrícula del vehículo. Usuario, vamos a inventar una. El tipo de fuel. Petróleo es como gasolina, en este caso. El nitros. Aquí, el fabricante del automóvil, por ejemplo, Seat, el modelo. Año en fabricación. Y cilindrada, vamos a poner mil por poner algo. Bien, ya lo tenemos. Ya podríamos hacer el primer consumo de gasolina. Ya nos coge la fecha de hoy. Bueno, perfecto. Decimos que es súper. Cantidad, 20 vitros. Precio, vamos a poner 2 euros. Ya está, 40 euros. Y aquí va a metraje. Aquí podríamos poner más detalles, como el nombre de la gasolinera y algún comentario. Guardamos los datos. El equipometraje no lo ha puesto bien. Ah, bueno, ya sé. En americano es una coma, en vez de un punto 2.000. Bueno, vamos a editar y no poner ningún signo. Tres cifras y ya está. Ahí lo tenemos. Perfecto. Ya lo podemos añadir un gasto. Si no, se veía, por ejemplo, una reparación. A ver, importe. Equimetraje cuando se ha hecho la reparación. Y aquí podemos añadir más detalles. De la reparación que hemos hecho. Y aquí tendríamos los datos ya. Ya nos lo ha sumado. Los gastos de la reparación, más la gasolina. Bien, perfecto. Aquí tenemos 274 euros en total. Si te ha gustado el vídeo, por favor comparte, dale like y suscríbete, para enterarte de cuando subo nuevos contenidos. Gracias. Gracias.